En ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte, solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. ¿Nos interesa tu opinión? Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx, diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. Notas del día. En la cadena logística para movilizar carga, el costo aduanal es del 30%. La modernización del sistema aduanal en los principales puertos del país estará en operación en un periodo de tres años, afirmó el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez. Al participar en el Journal of Commerce México Trade en el panel Vista desde arriba, una mesa de debate con líderes de la industria, López Gutiérrez dijo que este proceso de modernización se lleva a cabo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de un acuerdo conjunto con el que se busca beneficiar la actividad portuaria. Al explicar el proceso para eficientar la actividad portuaria del país, dijo que este programa traerá amplios beneficios sociales, porque además del desarrollo regional costero que se impulsa en la actual administración, tiene entre sus objetivos integrar una cadena logística a nivel internacional, sobre todo con Centroamérica. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tren Maya obtendrá la mayoría de sus ingresos por manejo de carga El proyecto del Tren Maya considera que este transporte brinda servicio de pasajeros y turismo, además de carga, considerando que los pasajeros recibirán un subsidio del gobierno para evitar que el costo para los locales sea elevado. La participación del negocio se dividirá entre el turismo y la carga. ¿La carga? La intención es que pueda significar entre 60 y 70%, indicó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fuenatur, en referencia a los ingresos del Tren Maya. El funcionario destacó que la carga puede generar cerca de 30 mil millones de pesos anuales, de los cuales entre 12 y 15 mil millones de pesos los aportaría el manejo de combustibles, mientras que el resto se generaría por la operación de insumos como materiales de construcción o productos de la industria de alimentos, los cuales actualmente llegan a la región a través del autotransporte. Con información de T21 Buscan alianzas puertos de Estados Unidos con Tampico y Altamira Puertos estadounidenses que operan en la zona del Golfo de México analizan el establecimiento de alianzas comerciales con los de Tampico y Altamira, así como con otros ubicados en la misma costa. En ese contexto, una propuesta inicial es promover el comercio a través de los puertos marítimos situados en el Golfo de México, para lo cual se tienen proyectos de desarrollo en el sureste del país con las nuevas de Cabotaje al Veracruz a Progreso, Yucatán y de Tampico a Progreso, para consolidar un sistema complementario de transporte y reducir los costos de distribución. Con información del Sol de México Sienta Nuevo León, bases para industria de electromovilidad Frente a la transición que se está dando hacia la electromovilidad a nivel mundial, Nuevo León no se quiere quedar atrás, así que se prepara para ir construyendo una nueva industria mediante dos proyectos. El primero, la creación de una fábrica de prototipos, soluciones de electromovilidad que incluya transporte de carga, urbano y movilidad personal, que estaría listo para operar en la segunda mitad del próximo año y cuya inversión rondará los 3 millones de euros. El segundo, se trata de un centro de conversión de motores de combustión interna hacia un auto eléctrico de batería. Con información del financiero Carga aérea lleva 8 meses a la baja Por octavo mes consecutivo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, reportó que la demanda para el mercado mundial de carga durante junio registró una caída del 4.8% con respecto al mismo periodo del 2018. De acuerdo con su reporte mensual, la IATA señaló que las tensiones comerciales, en específico entre Estados Unidos y China, repercuten en el comercio. Pese a ello, resaltó a la región africana, la cual arrojó cifras positivas por cuarto mes consecutivo. Con información de Aviación 21 Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva emisión de ANTP Live, Usuarios del Transporte de Carga. Mi nombre es Luis Bravo y les damos una cordial bienvenida a esta nueva emisión. Hoy es 21 de agosto de 2019 y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y Gerardo. ¿Qué tal Luis? Buenos días a todos. El día de hoy tendremos varios temas interesantes para hablar en este programa. Uno de ellos será la inversión que se detonará en el puerto de Lázaro Cárdenas. También hablaremos sobre el coloquio de movilidad y del Día Mundial del Peatón. Además de las especificaciones de lo que es un peatón y su seguridad vial. Además tendremos unos cuantos detalles sobre el Congreso Nacional de Seguridad Vial, este tercer congreso que ya tenemos en puerta el próximo domingo. Y bueno, primero que nada quisiera compartirles las efemérides del día. Un día como hoy, pero de 1842, muere en la Ciudad de México, Leona Vicario, destacada periodista y defensora de la lucha independentista. También un día como hoy, pero de 1867, muere en el estado de Guerrero, el general liberal Juan Álvarez, caudillo del Plan de Ayutla y presidente de México en 1855. Y por último, un día como hoy, pero de 1944, se promulga la Ley de Emergencia para la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, cuyo objetivo era erradicar el analfabetismo en el país. Y bueno, ahora le pido a mi compañero Gerardo, nos dé el comentario económico de la semana. Claro que sí, Luis. Muchas gracias. Y vamos a retomar una nota del día de hoy, del periódico Reforma, que nos está informando que prepara Hacienda un fondo contracíclico que busca compensar el impacto en finanzas ante la caída de los ingresos públicos. Y es que la nota nos dice que la Secretaría de Hacienda buscará convertir el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios en un fondo contracíclico. Esto lo aseguró Gabriel Giorgio, subsecretario de Hacienda, durante su comparecencia ante el Senado para asumir dicho cargo. Este fondo fue creado en 2014, pero tiene su antecedente en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, creado en 2001. Su intención es compensar el impacto sobre las finanzas públicas por caídas de los ingresos, tanto petroleros como tributarios. Es alimentado por los ingresos petroleros y remanentes del Banco de México. Este fondo tiene un buffer de casi 300 mil millones de pesos, que se fue nutriendo de manera no estratégica, sino con los excedentes que fueron quedando en la ejecución presupuestal. Y lo que nosotros queremos es un poquito reformular el Fondo de Estabilización de Ingresos y convertirlo en un fondo contracíclico. Esto lo dijo el funcionario durante su comparecencia. Se está pensando en una nueva regla fiscal que permita fondear los recursos de manera anticipada y establezca reglas claras cuando se enfrenta una desaceleración económica. De igual forma, se busca reformular el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, para adaptarlo a los nuevos retos del país, afirmó el funcionario. Finalmente, anunció que para el siguiente paquete presupuestario a presentar el siguiente mes, se volverá a establecer una meta de un balance primario positivo para continuar estabilizando el nivel de deuda del país. Esta afirmación es importante debido a que era posible que Hacienda sacrifique la meta de superávit para aumentar el gasto e incentivar la economía. Aseguró que buscará ser lo más realista posible. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a ti. Es un tema que hay que mantenerse al pendiente. Y bueno, ahora le pido a mi compañero Gustavo, nos hable un poco sobre lo que es el peón y partes de la seguridad que debe mantener en las vías de comunicación. Claro que sí, Luis. Algo importante en el tema de seguridad vial es cómo nosotros, pues bueno, transitamos por ellas. Y pues bueno, nosotros si nos subimos a un vehículo y nos bajamos de él, nos convertimos en un peatón. Al salir de nuestra casa somos peatones. Y es por ello que es muy importante conocer cómo debemos actuar ante, pues circulando en las vialidades. Y bueno, la definición del peatón es la persona que sin ser conductor transita a pie por las vías públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso de una silla de ruedas con motor o sin él. Y bueno, los peatones deben de atender algunas situaciones por su seguridad y muy importantes en los cruces de las vialidades. Y por ello, cuando se pretenda cruzar por alguna de ellas, debemos de tener en cuenta algunas cosas que debemos de revisar. Como elegir el sitio más seguro y bueno, con ello buscar el lugar que ofrece la garantía de que esté regulado por ya sea semáforos, que haya cebras, en este caso señalamiento horizontal o que esté regulado por algún agente de tránsito. Normalmente las esquinas son las más seguras para cruzar y también hay que tomar en cuenta que al elegir este lugar adecuado para cruzar, se debe parar para poder mirar a ambos lados antes de cruzar. Asegurarnos que no pase ningún vehículo para disminuir el riesgo de a lo mejor ser atropellados. Y para ello, en los cruces de calles reguladas por semáforos, debemos de atender las siguientes recomendaciones. Si la fase de la luz está en roja, debemos de esperar a que se ponga en verde. Hay que situarnos de forma segura en la calzada, sin pisar el bordillo. Si se trata de un semáforo que dispone de un cajetín con pulsador, se pulsará. Normalmente estos semáforos son muy poco frecuentes encontrarlos en la Ciudad de México. Si él está en fase verde y comienza a parpadear, se deberá pausar esta marcha porque va a cambiar en rojo. Si cuando empieza a parpadear no se ha comenzado, los peatones debemos de cruzar con cuidado. Para ello, no obstante, aunque el semáforo se encuentre en verde, debemos de tener precaución y mirar a los vehículos que circulan por la calzada y no comenzar a cruzar hasta ya aserciorarnos que no pasa en ningún vehículo. Cuando estén regulados por marcas viales, que son los señalamientos horizontales, debemos de identificarlos. Son con líneas blancas pintadas en el suelo, en el piso. Los peatones siempre tienen aquí preferencia de paso sobre los vehículos. Los conductores debemos de tomar en cuenta también que no debemos de invadir estas líneas, por reglamento también. También hay que tomar en cuenta que como peatones hay que poner especial cuidado en comprobar que hemos sido vistos por el conductor y que éste tiene intención de detenerse. Si no estamos seguros, es mejor no cruzar. Y por último, los pasos regulados por un agente de tránsito. En algunos cruces podemos encontrar que hay un agente de tránsito cediendo el paso ya sea vehículos o peatones. Para ello debemos de tomar en cuenta que las señales que el agente de tránsito y las órdenes que haga éste tendrán como norma general la prevalencia ante todas las demás señales de tránsito. Por ejemplo, se puede estar esperando a que se ponga un semáforo en fase verde y un agente mande cruzar con la fase roja. Se debe obedecer al agente ya que por un problema de avería del semáforo o por cuestión de fluidez, el agente será el encargado de ordenar el tránsito. Y bueno, ese es un tema que debemos de tomar en cuenta. Y por último, por los que no conocemos a lo mejor los señales de tránsito, el que nos indica que hay un cruce peatonal es el que aparece en la siguiente diapositiva. Es una señal preventiva con un pictograma de un humano, un color negro. Ese nos indica que hay un paso peatonal muy cercano. Entonces debemos de prestar atención cuando veamos este tipo de señalamiento. Muchas gracias, Gustavo. Sin duda son recomendaciones que tanto conductores como peatones debemos tener muy presentes. Y bueno, saludo con mucho gusto a mi compañera Iris que se integra ahora al programa. Hola Luis, Gustavo, muy buenos días. Y sí, como bien lo mencionabas Luis, la información que nos trae Gustavo sin duda muy relevante. Sobre todo en este tema, que de repente uno a lo muy mexicano no quiere caminar hasta la esquina y nos están estos cruces indicados y no es más fácil cruzarnos por el medio, estar ahí toreando un poco a los vehículos. Y de repente no medimos las consecuencias de estas acciones que nosotros podemos tomar, sin duda, creo que aparte de este señalamiento vial, que tiendo así es como se llama este pictograma que bien nos mostrabas, hay muchos más. Sería interesante tal vez cada emisión tener un par para analizar y darlos a conocer, porque de repente puede haber que los veamos y no sepamos qué significan. Algunos podemos obviarlos, pero tal vez desde los más pequeños de casa no tienen idea. Entonces creo que esto es muy importante empezar con toda esta educación vial. Sin duda temas muy interesantes que después de la pausa comercial traeremos también ahí un poco de seguimiento a estos temas sobre dos eventos relevantes a los que tuvimos oportunidad de asistir la semana pasada. Pero bien Luis, si nos compartes, tú también traes una nota muy relevante acerca de inversión en puertos. Sí, Iris, como bien lo mencionas, es una nota sobre una inversión que se hará en el puerto de Lázaro Cárdenas, que se estima llegará a 5 mil millones de pesos, esto ante la demanda de crecimiento en servicios logísticos que tendrá este puerto. Bueno, pues se llegó a un acuerdo entre el gobierno de Michoacán y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde ambos acordaron el fortalecimiento y la ampliación de la infraestructura del puerto. Y bueno, establece que se va a llevar a cabo una inversión anual de alrededor de mil millones de pesos durante los próximos cinco años. Esto lo indicó Silvano Aureoles, quien es el gobernador, el mandatario estatal de aquella región. Y bueno, de igual forma celebró que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante pues tuviera esta consideración, este apoyo y voltear a ver este puerto que es tan importante para todos los mexicanos. Pues esta terminal tiene conexión con 140 puertos y 43 países, además de que es el punto más cercano del Pacífico hacia Asia. Bueno, este es un puerto muy importante y de igual forma el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante Héctor López Gutiérrez señaló que la decisión de elegir este puerto, el puerto de Lázaro Cárdenas se debe a que es el único que puede servir de apoyo al funcionamiento del abordaje del país y que no se puede esperar 10 años como se esperó en el puerto de Manzanillo a que ahora tiene sus espacios prácticamente ocupados y el de Lázaro Cárdenas tiene un amplio potencial de crecimiento. Esta es la razón que el funcionario federal Héctor López Gutiérrez, Director General, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante pues da para dar este apoyo a este gran puerto. Y bueno, estaremos esperando a cuáles son las inversiones y a cuál es el resultado de todas estas inversiones durante los próximos meses, los próximos años para estar pendientes de cómo ayuda esto a la economía y al crecimiento de los puertos alrededor del país y específicamente en este de Lázaro Cárdenas. Claro que sí, sin duda muy interesantes y muy puntuales estos comentarios y sobre todo la expectativa que todos tendremos derivado de esta inversión que se está anunciando que es un tanto valiosa, poder ver los resultados que se estén dando y todo este movimiento que se va a poder ver ahí en el puerto. Así es. Muchas gracias Luis. Bien, nos vamos a un corte comercial. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Toda la información en logística del transporte, solo por ANTP Live. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Las aerolíneas mexicanas elevaron el vuelo carguero? Durante el primer semestre de 2019, el tráfico de carga aérea transportado por las aerolíneas mexicanas reportó un alza del 3% respecto al mismo periodo de 2018, tras acumular un manejo de 200.131 toneladas, de acuerdo con las cifras mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El 54% de dicha cifra fue aportado por el manejo de carga en el Servicio Regular Internacional tras sumar 108.919 toneladas. Con información de T21. Progreso y Altamira lideran el crecimiento del primer semestre de 2019. El movimiento de contenedores en puertos siguió con su tendencia a la alza durante el primer semestre de 2019, al ubicarse en los 3.521.000 TUs o contenedores de 20 pies, es decir, 8% con crecimientos significativos en los principales recintos, destacando Progreso con 27%, Altamira con 12%, seguidos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y finalmente Veracruz con un desempeño de apenas el 1%. Progreso en la península de Yucatán registró el mejor desempeño del periodo enero-junio con un crecimiento del 27% con respecto al mismo lapso del año anterior, marcando un antes y un después debido a que mejora sustantivamente su perspectiva. Altamira en el extremo norte del Golfo de México reportó un movimiento de 444.258 con una diferencia tangible de 46.668 TUs, frente a los 397.390 del año pasado, lo que representó un incremento del 12%. Lázaro Cárdenas también mejoró su posición durante el mismo ciclo comparativo al ubicarse en las 662.060 unidades, es decir, con un aumento del 13% con respecto a los 587.338 TUs del 2018, lo que permite reforzar un pronóstico alentador para el resto del año. En el Golfo de México, Veracruz dio la sorpresa por el debilitamiento en el desplazamiento de carga contenerizada, al llegar al primer semestre de 2019 con un crecimiento representativo de apenas el 1% para ubicarse en los 568.906 contenedores de cara a las 561.089 unidades del mismo periodo de 2018. Con información de Infotransportes Optime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora, y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Optime es internacional. Agradecemos a Navistar y Kenworth. Patrocinadores de ANTP Live. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso. Qué bueno que sigan con nosotros. Para esta segunda parte del programa tenemos dos temas muy interesantes sobre unos eventos que pudimos asistir la semana pasada. El primero de ellos fue el Coloquio Movilidad Sustentable en la Ciudad de México, organizado por la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, en el que el principal punto de este coloquio fue presentar la Carta de los Derechos Peatonales, que voy a mostrar a continuación para ustedes. Hubo dos mesas de trabajo en las cuales los presentes pudimos ver cómo fue desarrollado este trabajo de la Carta de los Derechos de los Peatones. De hecho, nos comentaban que ya tiene cinco años de su creación, pero realmente la difusión que se le ha dado es muy poca. En la Carta participaron todos los interesados en el tema de seguridad vial, de seguridad peatonal y también de movilidad. Nos contaban datos muy interesantes acerca de cómo fue la realización de este tema. Sobre todo, también hubo una mesa en particular en donde participaron un par de arquitectos en los que hablaban de la infraestructura y cómo ésta debe adecuarse y debe priorizar el tema de la seguridad peatonal. Este es el contenido de la carta y para ello le pido a Gustavo que nos comparta mientras yo muestro estas imágenes un poco acerca de estos contenidos que ustedes pueden ver en los recuadros que están aquí, que son estos derechos peatonales. Sí, uno de ellos es los peatones tenemos derecho a caminar con karma por la calle, jugar en la calle. Los peatones tenemos derecho a centros urbanos organizados. Los peatones tenemos derecho a banquetas amplias, mobiliario adecuado, un ambiente sano y a disfrutar del espacio, cruzar la calle con calma y con seguridad, convivir en el espacio público y una ciudad hecha a nuestra medida. También tenemos derecho a servicio de transporte público adecuado. Esos son algunos de los derechos que nos muestra esta carta de derechos peatonales. Y muy interesante, durante este coloquio, Gustavo, amigos del auditorio, bueno, nos decían que actualmente todos los usuarios de la vía competimos o pareciera ser que competimos por tener un espacio en la misma. De repente no tenemos claro cuál es el lugar que cada uno ocupa y también la responsabilidad y derechos y obligaciones que tenemos como usuarios de esta vía pública. El arquitecto Aldo González Barrera, quien es coordinador general de la organización Liga Peatonal, fue quien presentó este tema de la carta, fue como ahí la persona que lideraba esto y recordaron que el 17 de... Esto fue el viernes 16 de agosto, recordaban que al siguiente día, es decir, el sábado 17 de agosto, se celebraría el Día Internacional del Peatón. A ser sincera, se los comento, yo no tenía idea de por qué se conmemoraba el Día Internacional del Peatón y entonces ahí nos explicaron que esto fue porque el 17 de agosto de 1897, Bridget Driscoll, de 44 años, cruzó caminando Dolphin Terrace en los terrenos del Palacio de Cristal de Londres cuando un vehículo motorizado la arrolló y la mató. Esta muerte es la primera que se tiene registrada como que fue a causa de un accidente vial. Entonces, a partir de ahí nos contaba como una anécdota un poco a bote pronto. Nos decía el arquitecto que quien dio el doctor que dijo que la causa de la muerte dijo que esperaba que fuera la primera y última muerte a consecuencia de un hecho de tránsito. Actualmente vemos que no es así. De hecho, comentaban que 1.3 millones de personas mueren al año por accidentes de tránsito. Otro de los datos muy interesantes que mencionaban ahí es que del total de viajes que se hacen en la Ciudad de México el 60% lo hacen mujeres el 60% son peatones y personas niños o adolescentes menores de 15 años que es entonces de alguna manera las mujeres y la población de 15 años o menor es la población más vulnerable al ser peatón en la Ciudad de México. daban una serie de recomendaciones y bueno a raíz de esto nos invitaron a todos los presentes a participar en el tema de las actividades que se iban a hacer en torno a la conmemoración del Día Internacional del Peatón esto tuvo lugar el día 17 de agosto para la Ciudad de México hubo diferentes actividades en diferentes lugares de la ciudad en el que yo pude participar y asistí por ahí fue en el del Monumento a la Revolución en donde estuvieron presentes también algunos diputados que están impulsando la Ley General de Seguridad Vial que como saben aquí lo hemos comentado ANTP también está tratando de impulsar y de colaborar con las autoridades con todas las cámaras y asociaciones para que esto pueda ser ya un hecho y pueda traer beneficios para todos dentro de los actores que estuvieron ahí estuvo la diputada María del Pilar Lozano McDonald y tenemos un audio que ella de las palabras que ella dirigió previo a formar una huella peatonal para exigir que la Ley General de Seguridad Vial sea ya una realidad vamos a escucharlo gracias a todos ustedes a las organizaciones de la sociedad civil sobre todo a Reri a Dani a Alejandra a Salvador muchos de los que están aquí que nos han ayudado a sensibilizarnos en el tema la verdad creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad y con mucho orgullo lo digo que queremos sacar esta ley adelante y estamos convencidos de que vamos a poder sacar esta ley adelante que es tan necesaria déjenme platicarles una anécdota mis abuelos hace muchos años estoy hablando de los cuarentas mis abuelos nunca tuvieron un vehículo nunca tuvieron un coche no sé si porque tal vez nunca tuvieron la posibilidad económica para comprarlo o porque simplemente no les interesó pero recuerdo que ellos siempre me decían que era mejor conocer la ciudad a pie y ya que ellos nunca tuvieron un vehículo siempre caminaron esta ciudad y así fue como la conocieron y nosotros tenemos que regresar a eso nosotros tenemos que concientizar a la gente a las siguientes generaciones a que estas ciudades deben ser primero de los peatones primero deben ser de las personas más vulnerables de los que están en bicicleta a veces muchas veces por ejemplo yo como mamá que tengo una niña de casi tres años y muchas veces me ha pasado que voy por las calles con la carriola platicabas tú de tu experiencia y voy con la carriola y de repente se termina la banqueta o la banqueta está rota o de repente ya no hay camino entonces ¿qué está pasando? no estamos realmente pensando en todos no estamos siendo una sociedad incluyente solamente estamos favoreciendo a los automóviles y otros medios de transporte es momento de cambiar las cosas y estoy convencida de que los vamos a hacer además quiero sobre todo agradecer a mi compañero Javier Hidalgo a la senadora Patricia Mercado porque yo creo que con el impulso que la senadora ha tenido obviamente desde el senado y con el trabajo que estamos haciendo en la cámara de diputados no tengo la menor duda de que vamos a sacar esta ley adelante tenemos el compromiso con muchas personas con toda la sociedad pero sobre todo con nosotros mismos porque nosotros también somos peatones y tenemos derecho a la ciudad y me encanta que la actividad que vamos a hacer hoy va a ser unas huellas porque creo que nosotros debemos justamente de hacer eso dejar huella cambiando nuestras ciudades cambiando la manera en cómo nos movemos bien pudimos escuchar ahí el breve mensaje que nos compartió la diputada María del Pilar Lozano McDonald quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados quien resalta un poco el tema de la importancia de la Ley General de Seguridad Vial de la Movilidad y de la Seguridad Vial dentro de esta actividad les comentaba yo que en el piso se marcaron unas con cinta adhesiva se marcaron unas huellas y se puso también las iniciales de Ley General de Seguridad Vial y esto fue retomado por diferentes estados de la República en pantalla ahorita podrán ver el resultado del trabajo en el Monumento a la Revolución así como en otros estados de la República por ahí tuvimos el reporte de Guadalajara que estuvieron también muy activos de la mano del diputado Juan Adán Martínez también en Hidalgo en Puebla y en diferentes estados tengo entendido que se sumaron 17 ciudades del país para conmemorar este Día Internacional del Peatón creo que es muy importante remarcar los trabajos que se están haciendo y el cómo podemos ir sumando esfuerzos porque finalmente algo que hemos dicho aquí constantemente en ANTP la seguridad vial es responsabilidad de todos y ahora el tema de una movilidad segura también debe empezar a ser responsabilidad de todos si es correcto Iris como lo mencionas creo que este tipo de actividades alusivas a algo que sucedió hace ya un tiempo de 1897 donde nunca se esperaban que una persona fuera a fallecer por un atropellamiento pues bueno como vemos las estadísticas actualmente pues ha habido muchos muertos a lo largo de muchos años y creo que esta serie de actividades buscan tener el llegar a las personas a crearles esa conciencia de respeto creo que nos hace falta ese tipo de actividades o coloquios que nos enseñen a cómo respetar a los demás es algo tan sencillo el circular por una banqueta y por ejemplo vemos muchas veces a ciclistas invadiéndolas pudiendo causar un accidente o personas cruzando por las avenidas en medio donde no deben conductores en vehículos en exceso de velocidad no respetando los señalamientos viales creo que es algo que nos hace falta el respeto hacia los demás y con este tipo de actividades se busca eso concientizar sensibilizar y qué consecuencias puede traer el no pues respetar algo que es tan sencillo a lo mejor un reglamento de tránsito claro que sí Gus como bien lo mencionas de repente este tipo de actividades y de exigir que ya haya una ley general de seguridad vial es un tanto porque sé que ahora se llevan muchísimos programas o proyectos que tratan de beneficiar o que son para privilegiar la seguridad vial pero de repente tenemos esa mala cultura de que si no lo vemos o sea si no me van a multar por algo no lo voy a hacer de manera voluntaria entonces también es un poco el cambiarnos el chip de que pues yo también soy responsable de si voy soy peatón y voy en el celular al cruzar la calle y no me fijo pues de repente si pasa un carro o una bici o algo no la culpa va a ser de ellos o sea yo sí soy peatón y en la pirámide de movilidad si yo soy el más privilegiado pero no por eso voy a abusar de ese privilegio y de no tomar mis precauciones porque de repente pareciera que el que va manejando pensaría que ah no pues los que van afuera o los que van al lado son los que tienen la responsabilidad y el que va caminando piensa que los carros y las bicis tiene que detenerse cuando el pase no de repente es un trabajo en conjunto y que es beneficio para todos creo que creo que este tema de la educación vial y la cultura vial que nos falta como de repente aquí y lo digo por el tema de Ciudad de México en provincia todavía estamos un poco somos un poco más respetuosos porque las veces que nos ha tocado estar fuera en provincia pues de repente uno como buen chilango se quiere aventar y ves que toda la gente llega y se para y espera que usted siga para ellos o los vehículos se detienen hay un poco más de cultura pero nos sigue faltando todo esto para poder llegar a esa meta que nos propusimos de la mano de la organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud que es la reducción de accidentes de muertes y lesionados por accidentes leales si al final de cuentas todos queremos llegar a un destino ya sea nuestro trabajo una escuela nuestra casa y creo que como lo mencionas de poner de nuestra parte el saber cómo transitar en una vialidad es tan sencillo también cuando vas caminando si hay bastante gente que observo que va con el celular distraída con audífonos entonces traten de evitar hacer esas cosas que pueden causar causarles un accidente y pues una desgracia que puede ser pues para su familia también entonces tengan mucho cuidado al transitar tanto peatones ciclistas motociclistas conductores de vehículos de automotor tengan mucho cuidado al transitar en las vialidades y sobre todo respeten a los demás eso es lo principal claro que sí parte de ello es bueno de nuestra parte aparte de tener estas cápsulas sobre seguridad vial y sobre movilidad también traeremos lo que te comentaba Gus que nos apoyes con el tema de traer toda esta señalización porque de repente la podemos ver y es como bueno no sabemos qué significa entonces creo que entre más conozcamos todo este tipo de todo lo que es el reglamento señalización estaremos mejor informados y también va a ser más fácil que podamos prevenir un accidente y bien con estos temas ya es como llegamos al final de la emisión agradecemos que nos hayan acompañado como cada semana en www.antp.org.mx y a través de nuestras redes sociales agradezco también a mis compañeros que estuvieron en la primera parte y a mi compañero Gustavo gracias nos vemos hasta la próxima emisión les recordamos les reiteramos la invitación a nuestro tercer congreso nacional en seguridad vial vamos a tener toda la transmisión también con algunos cortes lo ideal es que nos acompañen allá no se la pierdan a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir en Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn como ANTP o ANTP MX o ANTP México agradezco también a mis compañeros de producción esto fue ANTP Live usuarios del transporte de carga hasta la próxima ¿Quieres capacitarte y conocer más acerca de las mejores prácticas en seguridad vial? no te pierdas la tercera edición del Congreso Nacional en Seguridad Vial evento que busca crear sinergia entre los asistentes y hacer conciencia sobre la seguridad vial los retos y oportunidades en la materia así como las acciones que emprendemos por la seguridad de sus familias y de los usuarios que transitan por las carreteras asiste y podrás ser testigo de sesiones teóricas y demostraciones prácticas de nuestros socios quienes nos compartirán su experiencia y las buenas prácticas que les han dado grandes resultados el Congreso ayuda a disminuir los incidentes viales y a replicar las acciones que han dado resultado a otras empresas no te pierdas en agosto la tercera edición del Congreso Nacional en Seguridad Vial te esperamos en ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial el cuidado del medio ambiente la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live síguenos en nuestras redes sociales Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn encuéntranos como ANTP MX y ANTP México nos interesa tu opinión escríbenos visita nuestra página web ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías seguridad vial nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti ¿ya leíste Transporte e Industria? mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx diagonal revista o en nuestra versión impresa la información es poder y tú la tienes al alcance de un clic conoce y lee Transporte e Industria www.antp.org.mx 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 www.antp.org.mx